Mi cinturita Tal parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me guía el bombón cuando quiere Que soy ese bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón Mi cinturita Tal parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Gritan bonita Cuando bailo uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita Y les bailo porque soy dinamita Es que ella tiene un bombón asesino Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Me guía el bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dice bombón Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Sabe un bombón Sabe un bombón Si lo mueve Y le guía el bombón cuando quiere Me dice bombón insaciable Me dice bombón Que soy un bombón masticable Me dice bombón Me dice bombón Mismo Gracias por ver el video.